Más allá salió a las calles a celebrar a su santo patrón, viva San Jerónimo, gritaron los parroquianos y el pueblo de Más allá, mientras las autoridades municipales y las cofradillas bajaron de su trono al santo patrono, llamado también el doctor que cura sin medicina. El señor cardenal Leopoldo José Brenes se instó a celebrar a San Jerónimo con fervor y devoción. Más allá salió a las calles a celebrar a San Jerónimo con fervor y devoción. Nos encontramos en la ciudad de Masaya que el día de hoy está celebrando a su santo patrón, San Jerónimo. Nos encontramos con Nidia Tenorio que está de visita en esta ciudad, desde Granada ha venido para celebrar nuestras tradiciones, esta fiesta patronal en honor a San Jerónimo. Nidia, coméntenos, ¿qué te parece esta celebración en honor a San Jerónimo? Es muy bonita porque a pesar de todo le enseñamos a nuestros niños, desde muy pequeños, lo que son las tradiciones de Nicaragua. ¿Y había venido otra vez, en otra ocasión, a celebrar a San Jerónimo? Pues no, mi suegra había venido con mi hijo, hoy fue el día especial porque andamos celebrando el cumpleaños de un primito de mi hijo, así que venimos aquí a Masaya desde Granada. ¿Y qué te parece esta celebración? Muy bonita. ¿Le recomendás entonces a los nicaragüenses venir y asistir a las celebraciones de San Jerónimo en Masaya? Claro que sí, nos esperamos aquí en Masaya. Muchísimas gracias, Nidia. Televidentes de Canal San José, continuamos dando cobertura a la procesión en honor a San Jerónimo, aquí desde la ciudad de Masaya, que hoy se ha desbordado en alegría, en fervor y en tradición para celebrar a su santo patrono. Nos encontramos con Doña María Montoya, ella es de Masaya, de mera cepa Masaya. Coméntenos, Doña María, para los televidentes de Canal Católico San José de Estelí, esta tradición, ¿cómo es? ¿En qué consiste esta tradición de San Jerónimo? Bueno, hoy consiste en que muchos vienen de muchos departamentos a visitar, a hacer recorridos, gente que le debe promesa a nuestro patrono San Jerónimo y también, por supuesto, a San Miguel Arcángel, que ellos son fieles amigos y que salen juntos desde hoy 30 y la octava, que es el 7 de octubre. Bien, anda con su nietecito. Y qué importante es transmitir a los niños nuestras tradiciones, ¿no? Correcto, nuestra cultura, nuestras tradiciones, desde chiquitos que vayan, y ellos sienten gran amor, ellos desde muy temprano están aquí, ahora los vamos, aquí ahora los vamos, y ya estamos aquí para venir a caminar, a pagar promesas, como muchos deben, promesas y tradiciones que nuestros ancestros nos han enseñado. ¿Ha recibido usted algún favor de parte de Dios a través de San Jerónimo? Sí, de Dios, porque a Dios le debemos todo, y ellos son como nuestros abogados que abogan por nosotros ante Dios. Y coméntenos entonces, denos un saludito para todos nuestros televidentes desde allá hasta Estelí, desde acá y desde Masaya. Bueno, un saludo para todo Estelí, y me siento muy alegre porque son muy fieles católicos también, no sé cuál es su santo de ellos. Bueno, para todos esos que son devotos de la Virgen de Rosario, y que si ellos quieren venirnos a visitar, aquí los esperamos con los brazos abiertos, ya que domingo a domingo viene nuestro venado, los aguisotes, los bailes folclóricos, mucho por dar Masaya. Bien, muchísimas gracias, doña María, una bendición para todos ustedes, los Masaya, a sus nietos, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El evidente del canal católico San José en este momento se está llevando a cabo la procesión en honor a San Jerónimo, patrono de Masaya, acompañado también por la imagen de San Miguel Arcángel. Nos encontramos en este momento con una familia, Carolina y Miguel, que andan participando de esta gran devoción que tienen los Masayas a San Jerónimo y a San Miguel. Coméntenos, Carolina, es su niño, ¿no? Sí, es mi bebé. ¿Andan cumpliendo alguna promesa? Sí, ya son tres años. ¿Algún favor recibido, obviamente, no, de Dios aparte de San Jerónimo? Por intersección de ellos dos. Y coméntenos acerca de esta tradición, porque para que nuestros televidentes en este lí conozcan acerca de lo que se lleva a cabo acá en Masaya, en honor a San Jerónimo. Bueno, hoy 30, la procesión hace el recorrido desde la parroquia de San Jerónimo hasta la Asunción. Va acompañado con nuestro copatrón San Miguel Arcángel. Delante de ellos, pues, van grupos tradicionales de baile, los trovenados, que acompañan a estas dos imágenes. Bien, Miguel, muchas felicidades que estuvo de onomástico el día de ayer. Coméntenos acerca de la importancia, ¿no?, de vivir en familia nuestras tradiciones, sobre todo la devoción, ¿no?, a los santos, que muchos testimonios nos han dado para dar gloria a Dios, ciertamente. Sí, es con fervor, amor y devoción. Vivimos estas fiestas patronales este año, dando gracias a Dios por la familia, ¿verdad?, por la unión familiar, pidiendo por la paz de esta ciudad y en este año electoral, pues, también, rogando a ellos para que intercedan por nosotros, para que estas elecciones salgan todo bien este año también. ¿Algún saludo y una invitación a nuestros televidentes en este lí para que vengan y conozcan más sobre nuestra cultura, especialmente acá en Masaya, no? Bueno, pues, Masaya está de fiesta. Estamos en los inicios, podemos decir. Somos tres meses de fiesta que tenemos acá en Masaya. De posterior a esto viene la octava, el próximo viernes, y después los bailes tradicionales a partir del otro domingo, los torovenados, aguizotes, que vamos a estar de fiesta acá en Masaya todos estos tres meses y los esperamos, pues, que nos visiten. Bien, muchísimas gracias a ambos. Amigos televidentes, Carolina y Miguel, que están participando de la procesión en honor a San Jerónimo y a San Miguel Arcángel desde acá, desde Masaya, que en el día de hoy se encuentra de fiesta. Amigos televidentes de Canal San José, continuamos en nuestra transmisión desde la ciudad de Masaya, que está celebrando el día de hoy a su patrono San Jerónimo. Nos encontramos con Stephanie, es una de las bailarinas típicas que acompañan tradicionalmente la procesión de San Jerónimo. Stephanie, comentanos, ¿este grupo en el que estás participando es algún grupo en especial? Este grupo comenzó de la alcaldía, se llama El Rostro de Mi Pueblo. ¿Siempre acompaña la procesión de San Jerónimo o es primera vez que lo hace? Siempre. Y comentanos, ¿por qué vos participás de manera personal en esto? Porque yo chiquita, yo me enfermé y otro líquido amniótico cuando nací y una promesa que yo pago. ¿Te gusta participar de esta tradición? Sí. ¿Ves importante entonces que los jóvenes igual participen de la cultura, de la tradición nicaragüense? Sí, para que no se pierda la cultura y costumbres de Masaya. Bien, una invitación entonces a los televidentes de Estelí, que te van a ver y van a escuchar acerca de esta celebración. Una invitación y un saludo. La invitamos a venir y que disfruten de las costumbres de Masaya. Muchísimas gracias. Gracias.